En un emotivo acto, en la Recoleta de Sucre, el Ministerio de Cultura y Turismo galardonó a la poetisa y cantante chuquizaqueña Matilde Casasola, con la condecoración al mérito cultural Marina Núñez del Prado. Esa tu canción, tiene no sé qué, tiene como un fuego que me abraza en mi corazón. El acto se dio como parte del concierto en homenaje por el Día de la Mujer Boliviana, representada en la cantautora Matilde Casasola, que contó con la participación de Emma Junaro, Gisela Santa Cruz, Esther Marisol, Jenny Cárdenas, Dagmar Dunchem y Rosemary Bejarano, además de los maestros Marcos Puña, Eduardo Llanes, Juan Carlos Cordero y el Grupo Sin Fronteras. Hay el amor que se ha pagado, tanto dulzor, que me ha robado, como ir a pensar. Matilde, querida, es un honor, es un honor que tal vez para mí se ha inmerecido entregarte esta medalla, esta bandera, este reconocimiento, por lo que en ti significará el futuro de las niñas, de los niños, de las mujeres y los hombres, de esta patria amada que tanto has querido, que tanto quieres, que tanto amaste. Matilde, te has llevado todas las palabras. Yo solo de verdad puedo decirte, sinceramente, tanto te amé, tanto te amé, Matilde. Y adentrándonos en esta noche, con hermosas y talentosas mujeres del arte y del canto, sigo pensando que representar a la mujer boliviana es una responsabilidad grave. A estas maravillosas artistas y a ellos también, prestigiosos músicos que las acompañan, que me regalan uno de los momentos más emocionantes en mi andar poético, musical. Bueno, de parte de todas mis colegas hermosas, voces bellas, que, bueno, están esta noche también rindiendo el homenaje a nuestra Matilde Casasola, de parte de Bolivia entera, y de todos ustedes estas flores, que hay que dárselas en vida a esta gran mujer. Fuerte el aplauso, por favor. El evento fue transmitido en vivo por TV Culturas, siendo un hecho histórico para el canal dependiente de la cartera cultural, ya que fue la primera vez que se transmitió un concierto de esta magnitud desde el interior del país. Que se adoraban canalear, luchaba, luchaba,ijda, también, a la Miz, que se fabricó tanto dulzor, que me ha sorprendido como iba a pensar que acabarías si te decías siempre tendría más. Y apagó el amor como un jueguito. ¡Gracias por ver el video!